Realmente el objetivo de esta reunión, esta invitación que se le hizo a todos los miembros de la Junta de Elección Comunal, esperábamos un promedio de 90 personas, para socializar muchos temas que son herramienta fundamental para cada uno de ellos, como son, por ejemplo, todo lo que es aseguramiento, que ellos entiendan de aseguramiento, que si ven, que cuáles son los trámites administrativos que se deben hacer, que es población pobre no asegurada, de tal forma que ellos sean nuestros voceros oficiales prácticamente con la comunidad, con la comunidad que tiene la duda de cómo se hace, qué hay que hacer, qué consiste un traslado de una EPS a otra, qué consiste la movilidad. Para eso son temas que fueron escogidos específicamente para que la gente sepa, que ellos como representantes de su comunidad sepan temas fundamentales, fundamentales, como son servicios saludables, como son salud sexual y reproductiva, y tuberculosis, entre otros temas que en este momento se está viendo en alta incidencia, y que ellos como miembros de la comunidad, como representantes, deben saber. ¿Qué motivó esta reunión? Realmente dentro del plan de desarrollo y dentro de las actividades específicas de la Secretaría de Salud, están este tipo de actividades de capacitación, de charlas. Hemos mirado muchas estrategias, hemos ido, como ustedes bien saben, vamos prácticamente, nos desplazamos a la comunidad, y muchas veces ellos no salen a tomar este tipo de actividades, no responden a este tipo de invitaciones, y estamos mirando por todos los medios de cómo hacemos para que llegue realmente a la comunidad la información que queremos brindarle. ¿Por qué? Pues que el objetivo, si la comunidad está informada de las circunstancias, de los mecanismos y todos los procesos que pueden dar curso, pues obviamente nos mejora mucho todo lo que es el tema de la salud y las condiciones para el bienestar de la población. Fue una participación activa, no fue como una charla, como conferencia, sino a medida que se iba presentando el tema de discusión, se iba solucionando, se iban sacando las dudas, y ese es el objetivo, que ellos se fueran aquí con todas las herramientas necesarias para poder replicar la información. ¿Hay otra jornada? Sí, nosotros tenemos actividades, el próximo viernes hay otra jornada, estamos invitando también a varias áreas de la comunidad, en horas de la mañana, a las 8 de la mañana tenemos invitados, también para brindarle la misma información y que esto realmente nos sirva para replicarlas en beneficio de la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!